Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cristiano Pérez, más conocido en mi coberta. Quiero mandar un gran saludo a Ramis Loca y por supuesto, nos ven con la Teletón. De cualquier manera, tranquila o no quita, va a servir mucho a los niños que lo necesitan. Un abrazo. Y que ayuden mucho a la Teletón. Ayuden mucho a la Teletón. Así que no se olviden, levántense, si están acostaditos ya, levántense y depositen su manito también. Un abrazo. Yo un poquito de Ruperto. No, si es que te puedes. No, ya.